Oh, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Nos parece que si damos un fuerte aplauso al Señor, con alegría, con gozo, con entusiasmo, con emoción. Amén. Aleluya, sabiendo que nuestro Dios lo recibe y que nuestro Dios está de acuerdo con lo que en esta tarde vamos a realizar. Amén. Sacamos un alavance de júbilo para ver cómo suena todo y de esta manera damos comienzo a nuestra primera noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Tú me has amado primero. No me falte nada de mi vida, de mi tiempo, de mis ganas, de mi boca pronunciando de palabras, que no me falte nada de mi vida, de mi tiempo, de mis ganas, de mi boca pronunciando de palabras, y de tus hechos que me falte, líbrame. La verdad es que nos hacéis enraviar, a mí sobre todo, pero tengo que decir que Dios está con vosotros, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Y vosotros tampoco lo sabéis. ¿Será porque es gracia? Amén. ¿Será porque es gracia? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno. No hay ninguna duda. Ninguna duda. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Emanuel. Con nosotros recogiendo este lugar. El Evangelio nos ha llevado a entender que no hay lugares santos, sino que los santos santifican el lugar donde están. No cabe duda que esto es un hotel de vacaciones, en este tiempo, mayormente por el incerso. Pero hoy hemos pisado este lugar. Y el Señor ha venido aquí con nosotros. Porque sabe que, ante todas las cosas, nosotros venimos a restaurarnos, a renovarnos, a mejorar. Pero ante todas las cosas, Él sabe que venimos a honrarle, a darle la gloria. Y esa es la premisa de esta reunión. Yo de verdad me siento honrado de haber convocado a la iglesia de la mina. No es fácil con los tiempos que corren, con la economía que hay, desembolsarte un gasto, salir de tu casa. Pero me agrada que ustedes apoyen la visión que el Señor, en mi poca sabiduría, me otorga para el beneficio de la iglesia y del barrio de la mina. Y ver esta respuesta, ver el acompañamiento de los obreros, de mis obreros, de mis ancianos, de los jóvenes. Uno no se puede sentir más honrado, de verdad, más querido. Señor, gracias de verdad por hacerme sentir, no siento nada importante entre ustedes. Amén. Ustedes saben que este retiro lo hemos hecho con un fin, un propósito. Es que hemos entendido que aunque lleven muchos años, aún hay margen de mejora. Yo he entendido esta verdad, eso es lo que me hace día a día superarme. Aún tengo margen de mejora. Quiere decir que no soy tan bueno como me pienso. Yo he venido aquí a mejorar, a recibir instrucciones a través de la palabra. A recibir un impacto de su espíritu. Ustedes también, ¿no? Sí. Aquí no hemos venido de vacaciones, no hemos venido. Hemos venido a encontrarnos con el Dios que nos llamó. Amén. Amén. Y a ser impactados con el poder de la palabra. Amén. Miren, todos unísimos, unánimes, con una armonía perfecta. Aunque cada uno tenemos puntos de vista diferentes, y gustos diferentes. Cuando nos juntamos somos como esa guitarra que no ha ido en notas iguales, pero por arte de la melodía y la armonía que Dios en el cielo inventó, notas distintas son capaces de causar una melodía que a nosotros nos llega. Ahora, cuando propusimos este retiro, el Señor de una forma unánime nos puso un hombre de Dios en el corazón. Unánime. Nuestro hermano Lolo no era una opción, era la única opción. Así fue, lo dije así desde el púlpito, yo tengo un hombre juntamente con los obreros y esa es la opción, no hay otra, no hay un plan B. Y el plan A, cuando es de Dios, funciona a la primera, ¿no? Así que a ti y a tu compañera os trajo Dios. Os trajo Dios a ti. No tengo ninguna duda. Así que, aunque me cueste decirlo porque quieras que yo, yo tengo mi orgullo y mi... te voy a dejar dos días ser pastor de la mina. Hasta allá. Porque igual después de mí no me quedo tan animada, ya me quedo yo aquí para siempre. Pero estos dos días, yo te las voy a prestar aquí. Para que te sientas con ese corazón de pastor para ministrarnos. Por libertad. Estás en tu casa, estás en tu iglesia, estás con tu familia. Amén. Y eso es lo que queremos. Que el Señor sea glorificado a mordazar a los niños. Estás aquí, ay Padre. Vamos a poner luces para empezar a elevarnos a esos lugares donde Dios nos prometió estar. Nosotros ya no pisamos suelo. Dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales. Nos pertenece a un lugar de posición alta. Así que vamos, por favor, a poner las luces. Yo le voy a dar prontamente plaza. Pero queremos que este coro nos empiece a introducir en la presencia del Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más de ti. 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 ¡Gracias! 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 O 귀여 cantamos ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí, para mí, para mí. Y el bebé que cuida en el sky. Cuando yo encuentro robo y no hay volta en la calle. Cuando me encuentro destruido nadie me quiere restaurar. Pero es que el viento no ha perdido. Y me vuelve a sanar. Pero es que el viento no ha perdido. Y me vuelve a sanar. Pero es que el viento no ha perdido. Y me vuelve a llorar Hoy lo lloró, hoy lo escribí Y a mi frantera me llamó A mi frantera, a mi frantera Y a mi frantera, a mi frantera No quiero si pudiera ser Una vez en mí No quiero si pudiera ser Una vez en mí En mí Porque yo se pudiera ser una vez en mí En mí Pero yo se pudiera ser Una vez en mí En mí Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y yo 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 desde un montículo, desde un monte próximo, cuando alcanza a ver a Israel acampada por sus tribus. Ve tres tribus a la derecha, tres a la izquierda, tres tribus cercanas a él, tres tribus en la retaguardia. Ve el tabernáculo en el centro del campamento y alrededor del tabernáculo, ve a las familias levíticas y cuando Balán ve a Israel acampada conforme al modelo de Dios, la maldición que tenía en su corazón se convirtió en bendición en su boca, quiso y no pudo, porque contempló al pueblo de Dios acampado conforme al modelo de Dios. Y creo que no hay nada más lindo para ver con los ojos que al pueblo de Dios acampado, ministrando, ofreciendo culto conforme al modelo de Dios. Por eso digo que se les ve extraordinariamente bien. Creo muchísimo en las autoridades establecidas, porque creo que Dios establece en la persona de Jesús su reino, respetando escrupulosamente a las autoridades establecidas. Jesús, que es el dueño de la iglesia, quiere hablar con una parte concreta de su iglesia universal. Era la parte concreta de la iglesia universal de Jesús, que se encontraba en el Asia Proconsular. Éfeso, Bérgamo, Esmirna, Teatira, Colosas, Laodicea, tiene una revelación. Dios el Padre se le ha entregado a Jesús, Jesús se le ha entregado a un ángel y ese ángel tiene que ser el vocero de dicha revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan recibe esa revelación y de que sale de su presidio de Patmos, nos notifica que Dios le ha dicho que le diga a esas iglesias. Esas iglesias son las receptoras primarias de la revelación del libro que nosotros conocemos como Apocalipsis. Y luego es cierto que ese libro se extiende y hace receptor del mismo a lo que es toda la iglesia universal. Pero de una forma primaria y concreta son aquellas iglesias del Asia Proconsular que nacieron del ministerio del apóstol San Pablo y que ahora estaban adoptadas en el ministerio del apóstol Juan. Son esas iglesias las que primeramente reciben el mensaje de la revelación de Apocalipsis. Es Dios, Jesús, el que quiera hablar con ellas. El apóstol escribe y dice me voy a dirigir a estas siete iglesias. Y lo sorprendente es que es cuando empiezo a dar el mensaje. Jesús no se dirige directamente a las siete iglesias. Se dirige por intermedio de los siete ángeles que hay en cada una de esas iglesias. Y a mí me mata Jesús. Tú eres el dueño de la iglesia. Quieres hablar con la iglesia. Pero respetas tanto a las autoridades que estableciste en la iglesia que para hablar con la iglesia te diriges al ángel que estableciste en la iglesia. Y es que Dios respeta escrupulosísimamente a las autoridades que establece. Respeta a Dios tanto a la autoridad que establece que se sujeta a la autoridad que él estableció. Vamos a ir. Si esto lo vemos en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento también. Dice Dios, si hay una doncella, si hay una doncella o una doncella que hace una promesa a Dios, es decir, si hay una doncella de Israel que me hace una promesa a mí, una doncella, si me hace una promesa a mí, yo le recojo la promesa. Hay un compromiso entre la doncella y yo, que soy Dios. Le recojo el compromiso, le recojo la promesa. Con una salvedad. Si su padre, que es la autoridad establecida sobre la doncella, escucha la promesa y calla, la promesa se confirma. Pero, si el padre escucha la promesa de la doncella y no la aprueba, no te preocupes, doncella, queda anulada. Respeta al padre como autoridad establecida sobre la doncella. Si hay una mujer casada, si hay una mujer que ha traído anulcias y me hace una promesa a mí que soy Dios, yo le tomo la promesa y por la promesa establecemos un compromiso entre la mujer casada y yo, que soy Dios. Yo soy el Dios de todos. Esa mujer también me pertenece, me pertenece a todo. Yo soy dueño de todo. De las moscas soy dueño yo. Esa mujer no me pertenece. Hay un compromiso entre tú y yo. Pero si su marido, si su marido, que es la autoridad establecida sobre ella, que la establecí yo, aprueba la promesa de que la escucha, queda confirmada. Pero si el marido no la aprueba, se rompe la confirmación. Me sorprende Dios. Yo que como vosotros intento poner mis pies en las huellas de Dios, no siempre lo consigo. Pero cada vez camino con más prudencia. Cada vez que voy a levantar el pie, intento buscar la huella y no quiero más que poner mis pies en las huellas de Dios. Por eso respeto escrupulosamente a las autoridades establecidas con Dios. Y la autoridad establecida por Dios que vosotros tenéis es este hombre que tenéis aquí, que ha tenido la tentación de no dejarme subir y que yo escrupulosamente lo hubiese respetado. Porque él es la autoridad establecida por Dios. Hablando con él en esta mañana, mientras que veníamos hacia acá, en mitad de mucha conversación, él suelta una palabra. Y yo la recojo. Yo recojo esa palabra y me la quedo guardada. Yo recojo esa palabra. Se me escucha bien, ¿verdad? Yo recojo esa palabra que suelta la autoridad establecida y me la guardo en mi corazón. Me la quedo ahí. Digo, esta es una palabra que soltó la autoridad establecida por Dios en este momento. Dejando eso ahí. En cierta ocasión me llamo un pastor. Me dice, Lolo, quisiera que estuvieses con nosotros tal día, cual día. Me parece bien. Podemos estar juntos. No te molestes por lo que tú voy a decir. Dímelo. Quisiera que en estos dos días nos trajeses este, este, este y este tema. Si no te parece mal. Digo, no es que me parezca mal. Es que me parece bien. Es que me encantaría que cada vez que alguien me llama a estar con él ya me marcase el itinerario por el que yo tengo que transitar. Porque yo no conozco las iglesias que visito. Pero los pastores, indudablemente, conocen las iglesias que pastorean. Y desde ese principio que yo tengo como algo muy personal esa palabra que soltaste esta mañana yo la guardé. Y dije, ¿Quién conoce mejor a la iglesia de la mina que el pastor de la mina? Por lo tanto, os voy a predicar acerca de esa palabra que el pastor me soltó. Amén. Teniendo la plena confianza de que esa es la palabra de Dios que Dios para vosotros tiene en este culto que estamos celebrando. Amén. Amén. Acercaros conmigo a la primera carta del apóstol San Pablo a los Tessalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice así la Escritura Sagrada. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol San Pablo en síntesis lo que está diciendo en estas palabras que yo acabo de leer es que la ignorancia acerca de la esperanza crea tristeza ante la adversidad. Es decir que cuando tenemos una adversidad frente a nosotros e ignoramos u olvidamos la esperanza cristiana ante esa ignorancia u olvido la adversidad será plataforma para que la tristeza alcance nuestro corazón. El apóstol que conoce esta filosofía divina le entrega a la iglesia de Tessalonicas el antídoto y le dice no quiero que ignoréis acerca de los que duermen ¿Para qué? para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol nos acaba de definir la adversidad que estaba frente a la iglesia de Tessalonicas la adversidad en esta ocasión era de naturaleza de muerte. Había miembros de la iglesia de Tessalonicas que habían muerto y los Tessalonicenses ignoraban acerca de uno de los puntos cardinales de la esperanza cristiana que es la resurrección y como ignoran acerca de la resurrección ante la adversidad de la muerte facilitan por su ignorancia que la tristeza que la tristeza tomando a la muerte que es la adversidad que están enfrentando haga de ella la plataforma por la cual inunda el corazón de ellos. de Tessalonicas está sumida en la tristeza a causa de una adversidad y el apóstol como un águila se levanta observa en la lejanía ve el espíritu de tristeza de congoja de depresión que hay en la iglesia es capaz de localizar el porqué de la tristeza de la congoja de la depresión es la adversidad en forma de muerte y siendo como héroes especialistas va a buscar el antídoto y el antídoto para que la tristeza no alcance el corazón de Tessalonicas ante la adversidad que viven es el conocimiento de la esperanza cristiana la esperanza cristiana según San Pablo es el antídoto ante cualquier tristeza motivada por la adversidad tengo algo seguro todos vosotros habéis pasado adversidades o estáis pasando adversidades o vais a pasar adversidades el cristianismo no garantiza ausencia de dificultad ser cristianos no nos hace inmunes ante los días grises ante las adversidades ante los problemas es por eso que sé que habéis tenido tenéis o vais a tener adversidad y en ocasiones las dificultades de la vida llámense muerte llámense enfermedad llámense crisis económica o de cualquier otra índole en ocasiones las adversidades frente al cristiano se convierten en trampolines para que la tristeza conquiste nuestro corazón y cuando la tristeza conquista el corazón del creyente a causa de una adversidad que éste está enfrentando es sencillamente porque al creyente se le olvidó el antídoto que se llama esperanza es por eso que yo queriendo emular al apóstol San Pablo salvando las diferencias quiero sencillamente inyectaros e inyectarme el antídoto de la esperanza cristiana para que el conocimiento de lo que la esperanza cristiana enseña sea precisamente ese antídoto que evite que la tristeza alcance mi corazón cuando yo esté enfrentando una adversidad cuantos me entendieron hasta ahí levanten por favor sus manos griten un poderoso y vivo gloria a Dios por lo tanto para no caer en tristeza ante cualquier adversidad lo que vamos a necesitar va a ser conocer cuál es la esperanza cristiana a la que hemos sido llamados porque el conocimiento de la esperanza cristiana a la que hemos sido llamados va a ser posible que la tristeza se evapore cuando estemos enfrentando una adversidad ¿cuántos creen conmigo en el corazón que el conocimiento perenne de lo que enseña la esperanza cristiana va a ser el antídoto que no nos va a robar la sonrisa cuando estemos enfrentando una adversidad levanten por favor sus manos griten un poderoso y un vivo gloria a Dios ahora bien para hablar acerca del antídoto llamado esperanza que neutraliza la tristeza ante una adversidad para empezar a hablar de ese antídoto lo primero que tendremos que hacer es preguntarnos ¿qué es esperanza? y para responder a esa pregunta lo primero que tendremos que hacer a su vez será buscar el original en el que esa palabra aparece transcrita en el libro sagrado y cuando buscamos la transcripción de la palabra esperanza en el libro sagrado encontramos que es elpis 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 y el significado más literal de esa expresión de esa palabra es espera confiada de algo favorable espera confiada de algo favorable ¿cuántos esperan conmigo confiadamente que va a venir algo favorable levanten sus manos griten amén es decir que la espera confiada de que viene en el futuro algo mejor de lo que tenemos en el presente nos permite vivir la adversidad presente impidiendo que la tristeza pueda saltar nuestro corazón pero claro para poder vivir en esa esperanza confiada que nos evita la tristeza en la adversidad será necesario conocer el contenido de lo que enseña la esperanza cristiana si yo tuviera que hablar pormenorizadamente del contenido de lo que enseña la esperanza cristiana posiblemente tendríamos que anular el culto que vamos a tener después pero como yo respetando las autoridades establecidas no voy a romper nada de lo que la autoridad estableció me voy a ceñir tan solo a hablarles de los cuatro puntos principales que enseña la esperanza cristiana a fin de que el recordatorio de lo que ya sabéis en cuanto a esto siga convirtiéndose en el antídoto que impida que la tristeza alcance vuestro corazón cuando estéis viviendo cualquier clase de adversidad los cuatro puntos principales que enseña la esperanza cristiana son la resurrección el cielo las tareas eternas y la felicidad completa de esto os voy a predicar os voy a predicar de la resurrección de entre los muertos os voy a predicar del cielo eterno os voy a predicar de las eternas tareas a desarrollar en el eterno cielo y os voy a predicar de la felicidad plena y completa que en todo esto vamos a disfrutar y los que tengan hoy corazón y oído para recibir esto levanten por favor sus manos al cielo y griten un poderoso y un vivo gloria a Dios comencemos por el primero de los puntos enumerados la resurrección de entre los muertos la esperanza cristiana como doctrina nos enseña que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos yo voy a resucitar de entre los muertos y todos vosotros vais a resucitar de entre los muertos ahora bien para hablar de la resurrección de entre los muertos hay que previamente hablar de la muerte ¿por qué? porque no hay resurrección posterior si no hay muerte previa solo resucitan los que mueren por lo tanto para hablar de resurrección hay que hablar de muerte ¿y de qué hablamos? cuando hablamos de muerte cuando hablamos de muerte no hablamos ni de destrucción ni de cesación es decir cuando se habla de muerte no se está hablando de que algo cese no se está hablando de que algo se destruya muerte no es ni destrucción ni cesación no cesa la vida de los creyentes en la muerte no se destruye la vida de los creyentes en la muerte ¿por qué? porque la muerte para nosotros los creyentes no es ni cesación ni destrucción cuando tú y yo miramos la palabra muerte en su raíz en su etimología que dicen los que entienden lo que encontramos es que el significado de dicha palabra es separación es decir que cuando un creyente muere lo que está ocurriendo en él la experiencia que está teniendo en la muerte no es cesación de vida ni tampoco destrucción de la misma cuando un creyente está experimentando la muerte no está cesando de vivir ni han destruido tampoco su vida cuando un creyente está ahí experimentando muerte lo que está ocurriendo sencillamente es la experiencia de una separación es la separación de lo visible y palpable de aquello que es invisible y etéreo es la separación del hombre interior que diría San Pablo del hombre exterior es la separación del alma espíritu de lo que es el cuerpo cuando yo me muera si es que no estoy vivo cuando el Señor regrese cuando yo me muera lo que va a suceder no va a ser que mi vida cesa ni tampoco va a ser que mi vida se destruya cuando yo me muera lo único que va a pasar va a ser que mi alma y espíritu mi hombre interior la parte invisible y etérea que yo tengo se va a separar de mi cuerpo se va a separar de esta parte a la que San Pablo llama hombre exterior se va a separar de esto que es visible y que es palpable y cuando mi alma y espíritu se separen de mi cuerpo mis seres queridos tomarán mi cuerpo inerte y lo llevarán al sepulcro pero mi alma y espíritu en el momento de esa separación de forma instantánea aparecerán en el paraíso de Dios pero mi alma y espíritu que instantáneamente después de esa separación aparecerán en el paraíso de Dios no ingresarán al paraíso de Dios para tener una experiencia de quietud como predican erróneamente aquellos que creen en la adornición del alma cuando mi alma y espíritu ingresen al paraíso de Dios después de haber sepultado mi cuerpo en el sepulcro mi alma y espíritu ingresarán al paraíso de Dios no para tener una experiencia de quietud ingresarán al paraíso de Dios para tener una experiencia de vida plena en comunión completa con mi Redentor pero esto no lo digo yo esto de que el alma y espíritu descarnada entran al paraíso de Dios para tener una experiencia de vida plena en comunión con el Redentor rodeado de felicidad completa esto que yo digo no es una invención esto que yo digo lo dice la palabra del Señor dice Juan en el libro de Apocalipsis y vi las almas de los decapitados que vio almas alguno dirá pero las almas no son invisibles y etéreas como es que las vio a estos que presenten esta objeción les diré que el contexto es una revelación de Dios y en esa revelación Dios capacitó a Juan para ver lo que los ojos naturales están impedidos de ver vi almas es decir que lo que Juan está viendo son almas descarnadas que están en el paraíso de Dios pero no solo los informa de que vio almas descarnadas en el paraíso de Dios sino que dice que aquellas almas hablaban con Jesús el alma separada del cuerpo puede hablar es decir no está muerta está viva y hablando el alma descarnada con Jesús le decía Jesús santo justo puro y verdadero hasta cuando no vengarás nuestra sangre de aquellos que moran en la tierra pero además de esto la revelación añade que no solo las almas hablan con Jesús es que Jesús hablaba con las almas los que nos han antecedido en la muerte están ausentes del cuerpo pero presentes en el paraíso delante del Señor no solo es que están vivos es que tienen conciencia teniendo capacidad de hablar pero no solo es que hablan directamente con Jesús es que Jesús habla directamente con ellos y en la respuesta del texto del libro de Apocalipsis Jesús les dice tranquilos tranquilos dadle a los chavales vestiduras blancas hasta que se complete el número de vuestros consiervos es decir que el texto nos enseña que el alma ausente del cuerpo está viva consciente con capacidad de comunión con Jesús y siendo receptora de la palabra de Jesús directamente es por eso que hoy les tengo que decir que todos aquellos que en la fe nos antecedieron en la experiencia de la muerte realmente no están muertos sus vidas no han cesado ni tampoco han sido destruidas se han separado nada más pero esas almas ausentes de cuerpo están en el paraíso de Dios conscientes vivos y en comunión con nuestro Redentor cuando se entiende en eso levantan sus manos gritan un poderoso y un vivo gloria a Dios ahora bien ese estado de vida consciente en comunión con Jesús paradisiaco ese estado de vida consciente en comunión con Jesús ausentes del cuerpo paradisiaco ese estado es permanente digo no ese estado tiene fecha de caducidad el estado descarnado paradisiaco no es el estado para siempre el estado descarnado paradisiaco tiene fecha de caducidad y la fecha de caducidad del estado descarnado paradisiaco es el día del arrebatamiento el día que Jesús decida volver a cumplir la promesa de tomarnos a sí mismo el día que Jesús decida volver a cumplir la promesa del arrebatamiento ese día se pone fin al estado paradisiaco descarnado de las almas de los salvos ahora ahora bien el día que Jesús decida regresar a tomarnos a sí mismo el día que Jesús decida volver en el rapto ese día Jesús no volverá solo ese día Jesús volverá con los millones billones y billones de almas y espíritus descarnados de todos aquellos que nos antecedieron en la muerte es verdad que Jesús dentro de todos esos trillones será el único que vuelva con un cuerpo visible y palpable porque él es el único que a día de hoy tiene cuerpo glorificado pero el hecho de que él sea el único visible y palpable no equivale a decir que él volverá ausente de compañía con él vuelvo a reiterar vendrán los millones billones y trillones de creyentes que nos antecedieron en la experiencia de la muerte con Jesús cuando vuelva volverá mi padre y mi madre ausentes de su cuerpo pero van a venir con él con él vienen las almas y espíritus de todos aquellos que han muerto en la fe de todos aquellos que nos han antecedido teniendo fe en la experiencia de la muerte y cuando Jesús vuelva y con él las almas y espíritus de todos los que en la fe de él murieron dice el texto sagrado que se quedará suspendido ahí en el espacio en el cielo atmosférico y cuando Jesús se quede ahí detenido en el espacio en el cielo atmosférico ahí se detendrán con él las almas y espíritus de todos aquellos que en la fe murieron ¿eres capaz tú de visualizar la escena? te invito a que tengas imaginación porque la imaginación es un don natural de Dios ahí está Jesús y las almas y espíritus de todos los que nos antecedieron en la experiencia de la muerte y cuando Jesús ahí suspendido abra su boca y saque la triple voz la voz de arcángel la voz triple cuando la triple voz salga de la boca de Jesús cuando esa triple voz salga esa triple voz entrará en los sepulcros donde dejamos a sus cuerpos voz de mando voz de arcángel y trompeta de Dios cuando esa triple voz salga de él retirará los sepulcros donde hay cuerpos de santos y esa triple voz entrando en los sepulcros donde hay cuerpos de santos empezará a retumbar entre las paredes del sepulcro y cuando la triple voz retumbe entre las paredes del sepulcro se producirá el milagro el milagro de la resurrección los cuerpos difuntos resucitarán retomarán vida y serán glorificados alguno podrá preguntar pero y y los cuerpos de santos que se enterraron hace doscientos quinientos mil años y el cuerpo difunto del santito pablo bajo que base bajo que base la triple voz va a operar no necesitará la triple voz una base desde la que operar para que los muertos retome vida y no solo vida sino vida glorificada no necesitará no se olviden que estamos hablando de Dios y les recuerdo que Dios es el único que crea sin materia prima aunque nada quede del cuerpo que se portamos una triste molécula una triste molécula populando por aquí por el sepulcro después de dos mil años cuando la triste molécula populando entre las paredes del sepulcro después de dos mil años escuche la triple voz la voz de bando la voz de arcángel la trompeta de Dios entonces la molécula se revoluciona retoma huesos retoma nervios retoma músculo retoma carne recibe vida y es glorificada y cuando la resurrección y cuando la resurrección se produce las puertas de los sepulcros se rompen se rompen y se abren un paréntesis aquí las puertas de los sepulcros no se rompen y se abren para que el cuerpo glorificado y resucitado salga se rompen y se abren para que los que estén en vida sepan que los que estaban ahí muertos han resucitado y han salido porque el cuerpo de resurrección glorificado tiene la peculiaridad de aun siendo materia atravesar la materia terrenal no se rompen las puertas de los nichos para que salga el cuerpo resucitado y glorificado se rompen para que los que entonces estén en vida sepan que los muertos de allí han salido ¿cuántos entendieron eso? levanten sus manos y griten amén cuando aquellos cuerpos resucitados y glorificados salgan de los sepulcros ahí sigue Jesús donde esté el cuerpo muerto dijo San Pablo allí se juntarán las águilas ahí está Jesús suspendido todavía en el espacio alrededor de él las almas y espíritus de todos los que nos antecedieron en la muerte los cuerpos están saliendo de los sepulcros ¿tienes capacidad imaginativa para ver esto con los ojos de la fe? empieza a pensar en los cientos de millones de sepulcros donde depositaron cuerpos de santos les puedes ver rompiéndose las puertas de los sepulcros yo soy capaz de verles puedes ver a esos cuerpos resucitados y glorificados por el milagro de Dios les puedes ver saliendo salen esos cuerpos y retando la ley de la gravedad esos cuerpos tienen la capacidad de volar esto no lo escribió Spielberg esto lo escribió el Espíritu Santo y esos cuerpos resucitados y glorificados salen de los sepulcros con la capacidad de volar que sincronización divina siendo tantos billones billones y trillones cada cuerpo se ensambla con el alma y espíritu a la que pertenecía ni una equivocación porque ahí está operando la sincronización divina y cuando el cuerpo resucitado y glorificado se ensambla con el espíritu y el alma a la que pertenecía entonces el creyente recupera su forma tripartita espíritu alma y cuerpo porque Jesús en la cruz no solo redimió al hombre interior sino también al exterior en la cruz no solo se le redime espíritu y alma sino también el cuerpo cuando esos cuerpos resucitados y glorificados se ensamblan con sus almas y espíritus correspondientes ahí se efectúa aquello que la esperanza cristiana denomina resurrección de entre los muertos ese cuerpo de gloria que le damos es un cuerpo de gloria con unas características que uno cuando predica de esto está obligado a enumerarlas para poder vislumbrar brevemente como será tu cuerpo y mi cuerpo de gloria tenemos que mirar al único modelo posible que tenemos a día de hoy tan solo tenemos un cuerpo de gloria el de Jesús las primicias de la resurrección para yo saber como va a ser mi cuerpo de gloria tengo que mirar a su cuerpo de gloria porque el apóstol de San Pablo me dice que mi cuerpo de gloria será semejante al cuerpo de la gloria suya quiero conocer como será mi cuerpo de gloria tengo que estar estudiando como es el cuerpo de gloria de Jesús como fue el cuerpo de gloria de Jesús el cuerpo de gloria de Jesús tenía características realmente peculiares la primera de ellas es que el cuerpo de gloria de Jesús era visible y palpable en el domingo de resurrección en la noche se aparece en el aposento alto los apóstoles se amedrantan piensan que es un fantasma y él les dice no amedrantaros soy yo ¿me estáis viendo? dicen sí pues acercaros y me palpáis y le palparo es decir que el cuerpo glorificado no solo es perceptible por el sentido de la vista sino también por el sentido del tacto el cuerpo de gloria se ve y se palpa ahora bien si se palpa es materia pregúntenme ¿qué clase de materia? la ignoro no sé la naturaleza de la materia del cuerpo de gloria pero sé que es materia porque se puede tocar se puede palpar pero noten bien el cuerpo de gloria que es visible y palpable es un cuerpo material que tiene la capacidad de atravesar la materia terrenal es materia celestial con la cualidad de atravesar materia terrenal recordemos el domingo de resurrección en la noche dice el texto explícitamente y allí estaban los 120 amedrentados con las ventanas y las puertas cerradas dice Jesús se apareció en medio hay que preguntarle por donde entraste no rompió una ventana no llamó a la puerta nadie le abrió la manilla dice apareció en medio es decir atravesó con su materia celestial la materia terrenal yo a día de hoy que tengo cuerpo de humillación para poder salir del lugar que estoy y ponerme en otro lugar para evitar el púlpito evidentemente tengo que rodear el púlpito pero cuando yo tenga mi cuerpo de gloria para pasar de este lugar hasta ese otro no tendré necesidad de rodearlo sencillamente lo atravesaré tu cuerpo de gloria y mi cuerpo de gloria será visible palpable lo que quiere decir que tendrá materia celestial pero a la misma vez tiene la capacidad de atravesar la materia terrenal pero además de esto este cuerpo de gloria del que les estoy hablando tendrá la capacidad siendo de gloria de poder comer aunque no tiene la necesidad de comer encontramos a Jesús cuando menos dos veces dos veces encontramos a Jesús comiendo con su cuerpo de gloria alguien me preguntará es una bendición esto de poder comer con el cuerpo de gloria eso no se puede discutir pero la pregunta es y por qué en el cuerpo de gloria comemos si supuestamente en el mismo no tenemos necesidad de comer los que llegan a esa conclusión están en lo acertado no hay necesidad de comer en el cuerpo de gloria y por qué sabemos que no hay necesidad de comer en el cuerpo de gloria porque el cuerpo de gloria tendrá carne y huesos pero carecerá de sangre dice la escritura que cuando él se aparece para verificar que es él dice mirad mirad las señales en mis manos mirad mirad la señal en mi costado es decir que tiene las señales de los clavos y de la lanza pero curiosamente aunque estaban ahí las señales y se podían meter los dedos y también la mano de ahí no brotaba sangre ¿saben por qué? porque no hay sangre en el cuerpo de gloria hay carne hay hueso pero no hay sangre y si no hay sangre ¿esto qué quiere decir? que no tenemos el vehículo que transporta los nutrientes de los alimentos y si no hay vehículo que transporta los nutrientes de los alimentos es porque el comer se puede hacer como placer pero no por necesidad nosotros hoy día comemos por placer y por necesidad también porque si no comemos nos morimos ¿qué ocurre cuando nosotros comemos? ingerimos los alimentos los masticamos con los dientes que ayudan a la función del estómago y cuando los alimentos llegan al estómago se disgregan pero ¿qué es lo que realmente nos queda? la sustancia la sustancia de los alimentos ¿dónde entra la sustancia de los alimentos? en la sangre y la sangre reparte los nutrientes por todo el cuerpo y gracias a los nutrientes de los alimentos tenemos vitalidad y seguimos viviendo pero si no hay sangre si no hay sangre es que no hay necesidad de que se trasladen los nutrientes de los alimentos con lo cual el cuerpo de gloria no solo es visible y palpable con lo cual es material y puede atravesar con su materia celestial la materia terrenal sino que además de esto el cuerpo de gloria puede comer por placer pero no por necesidad el cuerpo de gloria aunque no os lo creáis el cuerpo de gloria puede volar dice la palabra del señor que 40 días después de estar el señor como prueba indubitable de que había matado a la muerte muriendo 40 días después de que el señor está instruyendo a los apóstoles acerca de cómo extender el reino que él había establecido 40 días después dice que el señor desde el monte de los olivos empezó a ascender ante los ojos de los apóstoles el texto sagrado dice que ascendió cuando hablamos de una ascensión estamos hablando de una subida progresiva no es una traslación lo que allí ocurrió una traslación es un milagro por el que Dios te puede descomponer en un lugar y recomponerte en otro pero no, no el señor no es descompuesto en el monte de los olivos y recompuesto en el tercer cielo de Dios dice el texto que ascendió y la ascensión era la subida progresiva y los apóstoles le están viendo y mientras que le van viendo dicen que se va que se va que se va que se va que se ha ido pero cuando dice el texto sagrado que está subiendo que está ascendiendo nos está diciendo implícitamente que el cuerpo de gloria siendo materia celestial tiene la capacidad de retar y vencer a la ley de la gravedad la ley de la gravedad es una ley que ninguno de los que estamos aquí podemos burlar ya peses mucho o ya peses poco la ley de la gravedad va a poder contigo apenas pesa nada pero ven la ley de la gravedad yo peso un poco más pero ven la ley de la gravedad todos estamos presos en la ley de la gravedad pero el cuerpo de gloria es capaz de volar el cuerpo de gloria asciende y se ríe de la ley de la gravedad ese es el cuerpo que tú y yo vamos a heredar y los que se gocen con esto levanten por favor sus manos griten un poderoso y un vivo gloria adiós ahora bien en el día de la resurrección que es el equivalente al día del arrebatamiento y ese día precioso no solo habrá resucitados también habrá transformados yo quiero ser transformado yo también pero no es por querer imitar al apóstol San Pablo que a mí eso de imitar a la gente no me gusta yo quiero ser transformado en vez de resucitado porque la transformación tiene más gloria que la resurrección la transformación tiene más gloria que la resurrección ¿sabéis por qué? porque la transformación evita la ceremonia del sepelio que al fin y al cabo es la celebración de la muerte voy a intentar explicar esto cuando un creyente se muere el cuerpo lo metemos en el sepulcro en el mío y el espíritu ya hemos dicho lo van al paraíso pero antes de sepultar el cuerpo ¿qué hacemos? hacemos el sepelio hacemos la ceremonia a la que llamamos entierro le traemos a la capilla le ponemos frente a nosotros decimos las palabras bonitas que tenemos que decir de las virtudes de aquel que en su cuerpo nos abandonó ¿y qué ocurre alrededor? alrededor ocurren llantos y ocurren lamentos y ocurren momentos de histeria y en ocasiones de histeria general ¿saben quién viene a cada una de las ceremonias de entierro? a cada una de las ceremonias de entierro viene Satanás se pone al final él no puede entrar en la iglesia está allí al final pero recorta su figura y se sonríe de que vea a los seres humanos y concretamente a los seres humanos que pertenecen a la iglesia padeciendo y llorando a causa del entierro él se sonríe ¿saben por qué se sonríe? porque la muerte es una intrusa en el plan original de Dios en el plan original de Dios no había muerte la muerte es una intrusa que vino precedida del pecado y seguida de la enfermedad el pecado la muerte y la enfermedad son tres intrusos en el plan original de Dios y cada vez que hay un sepel y un entierro es un recordatorio de la intromisión de Satanás en el plan de Dios y Satanás se sonríe es decir que cada entierro es una celebración a la muerte lo tenemos que hacer claro que lo tenemos que hacer pero los que sean transformados en el día del arrebatamiento no tendrán necesidad de entierro porque dice la escritura que esos en un parpadear la escritura dice en un abrir y cerrar de ojos son capaces ustedes de medir cuánto dura un parpadear de ojos pues en ese parpadear de ojos los que estén vivos en el día del arrebatamiento serán transformados y su cuerpo de inmigración rápidamente se convertirá en un cuerpo de gloria que empezará a ascender para encontrarse con el Señor por esto que les estoy explicando San Pablo que era un listo dice yo no quiero ser desnudado dice yo quiero ser revestido claro y yo también porque quiero darle el gusto de que Satanás se sonría en mi sepelio es por eso que en el día del arrebatamiento no sólo habrá resurrección sino también transformación prefiero la transformación porque tiene más gloria aún que la resurrección y los que estén entendiendo eso levanten por favor sus manos griten un poderoso y vivo gloria a Dios poderoso y vivo aleluya aleluya ya hemos sido resucitados ya hemos sido glorificados y ya tenemos completada la primera parte de lo que enseña la esperanza cristiana tendríamos que entrar ahora a la segunda parte de lo que enseña la esperanza cristiana y ahí tendríamos que hablar del cielo del maravilloso cielo que va a ser la residencia de los resucitados para toda la eternidad mirad hablar del cielo nos obliga antes que nada a decir que el cielo no solo es estado el cielo también es lugar existe el lugar del cielo y existe el estado celestial San Juan nos hace muy bien la diferencia en el libro de Apocalipsis cuando San Juan nos tiene que hablar del lugar del cielo lo define como la nueva Jerusalén y dice estoy viendo el lugar del cielo el lugar del cielo lo estoy viendo Juan recapitula en el archivo de su mente y dice ah este lugar ya lo vio antes mi amigo Pablo pero mi amigo Pablo que es un pico de oro no fue capaz de expresar lo que estaba viendo y yo ahora estoy viendo lo que él vio pero si él no fue capaz de expresarlo lo voy a expresar yo es entonces que Dios habló con Juan esto lo dije yo y le dijo Dios a Juan mira tú si vas a expresar lo que estás viendo que necesito que ellos lo sepan y vas a usar las expresiones de los mejores materiales terrenales para que tú puedas definir cómo es este lugar celestial y es entonces que Juan nos empieza a definir el lugar del cielo y dice las calles las calles las calles son como de oro las puertas las puertas son como de perla el río el río y el mar son como de cristal y nos empieza a hablar de piedras preciosas y nos empieza a hablar de oro y nos empieza a hablar de bronce y nos empieza a hablar de plata y nos empieza a hablar de todos los materiales más costosos que hay en la tierra para definirnos mínimamente la grandeza del lugar celestial pero no sólo nos habla de lugar él también nos habla de estado y cuando nos tiene que hablar de estado el apóstol nos define el estado celestial en unas expresiones todas ellas negativas nos muestra allí no hay luto allí no hay dolor nos muestra el estado celestial en unas expresiones todas negativas es decir nos muestra la grandeza del estado celestial diciendo lo que no hay y por lo que no hay en el estado celestial ya lo angelamos que será de que descubramos lo que hay el cielo no sólo es lugar el cielo también es estado si hablo de lugar el lolo está detrás del púlpito del local que arrendó la iglesia de la mina para hacer este retiro este es el lugar si hablo de estado el lolo está feliz en ese lugar si el lugar es importante más importante que el lugar es el estado pero del cielo que les voy a hablar confluyen las dos grandes verdades lugar de maravillosa belleza y estado de felicidad sin igual y los que entiendan eso levanten por favor sus manos griten un poderoso y un vivo gloria a Dios ahora bien ese lugar y estado que nosotros vamos a heredar ese lugar y estado que vamos a heredar se llama cielo sería correcto decir que tú y yo somos herederos del cielo sería correcto pero la misma vez sería incompleto porque sería correcto pero incompleto decir nosotros somos los herederos del cielo sería correcto porque es verdad pero sería incompleto porque no es conciso en cuanto a lo que quiere decir esa expresión la expresión correcta y concisa la expresión que sería verdad y además completa sería decir nosotros como iglesia seremos herederos de la parte más gloriosa de todo el glorioso cielo porque en el cielo no todas las partes tienen la misma medida de gloria en el cielo hay distintas medidas de gloria dependiendo del lugar del cielo en el que vayas a habitar nosotros nosotros no vamos a ser herederos del cielo eso es incompleto nosotros vamos a ser herederos de la parte más excelente de todo el excelente cielo para dar luz a esto que digo nuestro señor jesucristo se acerca a los apóstoles está por marcharse y para tranquilizarles en cuanto a su marcha les dice mirad en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo no os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también podáis estar analicemos la frase de esos él ha dicho en la casa de mi padre está hablando del cielo muchas moradas hay es decir que nos ha presentado el cielo como un inmenso palacio con un sinfín de habitaciones en la casa de mi padre en el palacio de mi padre muchas moradas muchas habitaciones hay me voy pues a preparar un lugar para vosotros que está diciendo está diciendo a pesar de todas las habitaciones que hay en el palacio de papa a vosotros no os voy a meter en ninguna de las habitaciones que ya están preparadas para vosotros voy a preparar una habitación especial esto es para morirse y termina diciendo para que donde yo estoy ah ya sé en la habitación que yo voy a vivir voy a vivir en la habitación que él vive para que donde yo estoy vosotros podáis estar con lo cual pastor no vamos a ir sencillamente al cielo vamos a ir a la parte más excelsa de todo el exceso cielo para poder alumbrar un poco más de esto dejadme retrotraerme en la escritura al libro de Isaías y también al libro de Ezequiel y tanto en un libro como en el otro encontramos la narrativa de la caída de Luzbel aquel que se convirtió en Satanás cuando miramos los dos textos de forma conjunta descubrimos que Satanás tenía un lugar en el cielo cuando todavía era Luzbel y el lugar celestial que él tenía asignado como habitación se llamaba las piedras de fuego ahí es donde él vivía pero donde ministraba era en el monte santo de Dios ministraba en el monte santo pero vivía en un lugar llamado las piedras de fuego también conocemos que él tenía un ministerio era querubín protector vive en las piedras de fuego ministra como querubín protector en el monte santo y dice la escritura que llegó un día en que dijo subiré a lo alto si ha dicho subiré es porque evidentemente estaba en un peldaño inferior al lugar al que quería acceder subiré es porque estoy en un peldaño inferior quiero ir al pinso quinto estoy cuando menos en el cuarto estoy en las piedras de fuego que son el cuarto pero quiero ir al monte santo que es el quinto subiré al cielo de dios me haré un trono semejante al de él es decir que luz no está conforme con el lugar de gloria que se le ha entregado que son las piedras de fuego y tiene un lugar superior que es el monte santo y tiene además un gobierno que sea paralelo al gobierno de dios aunque opuesto a él está demandando un trono con lo cual es lo mismo que demandar un gobierno eso está haciendo luz ve tiene un lugar pero quiere otro lugar ¿por qué? porque está más alto porque le ha gustado más y por menospreciar lo que dios le dio y desear lo que dios no le entregó se corrompió y de ángel acabó siendo demonio déjame abrir aquí paréntesis cuando uno no se conforma con lo que dios le dio anhelando lo que dios no le dio ese uno se corrompe se deforma no se te ocurra menospreciar el lugar que dios te dio para anhelar el lugar que dios no te concedió porque en el menosprecio de lo que dios te dio y en el anhelo de lo que dios no te entregó se va a producir en ti una corrupción que va a romper la naturaleza que dios en la regeneración te entregó y si hay alguien aquí que entendió eso levanten por favor sus manos griten un poderoso y un vivo gloria a dios es decir que la experiencia de satanás corrobora lo que estamos diciendo hay distintos lugares de gloria en el cielo preguntadme por qué dios le negó a luz ver lo que quería subir a lo alto oye mira que quiero dejar las piedras de fuego quiero ir al monte santo por qué se lo negó porque el lugar que en el anhelaba no estaba preparado para él estaba preparado para nosotros porque nosotros no vamos a vivir en cualquier lugar del mundo nosotros vamos a estar en el lugar más extenso de todo el extenso cielo y si hay alguien aquí que se goza con eso levante por favor sus manos grite un poderoso que un vivo gloria a dios el mejor aplauso que tengas para él en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros podáis estar ¿sabéis cuándo va a regresar Jesús? yo ya lo sé si ni Nostradamus yo más yo sí sé cuándo va a regresar Jesús porque lo dijo él voy pues a preparar el lugar para vosotros y cuando lo prepare volveré y os tomaré a mí mismo ¿cuándo volverá? cuando termine de preparar el lugar que se fue a hacer para nosotros ¿cuánto hace que se fue? dos mil y pico años hace dos mil y pico años que se fue a preparar el lugar es que se ha ido a preparar el lugar hace dos mil y pico años creó todo el universo en seis días mira que tiene gloria el universo mira que tiene diseño mira que tiene belleza mira que tiene amplitud pues bien en seis días pues ese mismo que creó el universo con toda su amplitud con toda su belleza con todo su diseño se ha ido a preparar el lugar para ti y para mí lleva dos mil años y todavía no regresó si en seis días hizo un universo con diseño y belleza sin igual ¿qué belleza y qué diseño no tendrá aquello que hace dos mil años que se fue a preparar y todavía no regresó? tú y yo no somos herederos del cielo tú y yo somos herederos de la parte más gloriosa de todo el glorioso cielo fuerte si es para Dios aleluya 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 pero la esperanza cristiana no solo habla de resurrección y de cielo sino que también habla de tareas eternas a desarrollar en el eterno cielo no creo en el cielo místico ausente de practicidad yo creo en el cielo místico acompañado de practicidad hay hermanos que creen en el cielo místico ausente de practicidad y dicen ellos respetándolos en el cielo tendremos un culto ininterrumpido por toda una eternidad y lo único que tendremos como tarea celestial será estar permanentemente ante el trono del cordero diciendo santo 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 esto cansa en un cuerpo de humillación y en uno de gloria también yo creo en el cielo místico creo en el culto ininterrumpido a Dios creo que allí le vamos a cantar de forma conjunta todos al Señor creo que allí tocaremos instrumentos conocidos y otros que todavía no hemos llegado a conocer creo que allí levantaremos manos y gritaremos santo es el cordero de Dios que nos redimió creo que de que termine el tiempo de alabanza y de glorificación aparecerá el gran predicador aprovecha aprovechad aprovechad porque mientras que no estemos allí aquí podemos predicar pero de que estemos allí ya nunca nadie más va a volver a predicar de que terminemos la alabanza la adoración el santo y el gloria a Dios por allí aparecerá el predicador de los predicadores y vendrá por ahí y me apartará del púlpito le voy a pedir que me deje llevarle los coros y cuando él aparezca empezará a predicar y hoy nos contará una revelación y mañana una revelación mejor y al día siguiente otra revelación y después una revelación más los días de la eternidad no bastarán para conocer a Dios a Dios nunca le vas a conocer en su totalidad Dios es tan grande que siempre tendrá algo para enseñarte que tú ignoras cada día un secreto cada día una revelación cada día viendo el cofre de la sabiduría de Dios pero siendo todo esto verdad siendo verdad el misticismo celestial en el cielo también hay practicidad hay tareas eternas para desarrollar en el eterno cielo el Señor Jesús en aquella forma de practicar que él tenía usó una parábola un ejemplo una ilustración para darnos un pequeño vislumbre de esto que ahora les voy a predicar y el Señor Jesús para darnos un pequeño vislumbre de esto está predicando aquella multitud de judíos y les dice mirad había un terrateniente un terrateniente un terrateniente que tenía muchas tierras muchas posesiones tenía que hacer un viaje lejos y mientras que iba y volvía pues llamó a sus siervos y a uno le dio una medida económica cinco talentos y a otro le dio otra medida económica dos talentos y a otro le dio otra medida económica un talento y le dijo mirad me tengo que ir pero volveré pero entre que voy y vuelvo ahí os he dado esas medidas de economía esos talentos lo que tenéis que hacer es ir y negociar con ellos y de que yo vuelva echemos cuentas se fue el terrateniente pasado el tiempo volvió y cuando volvió tal como había prometido le dijo a los tres siervos acercados venís echemos cuentas aparece el de cinco talentos y le dice mira cinco talentos me diste si sobre tus cinco talentos mientras que tú estabas ausente yo gané otros cinco talentos más y le dice el terrateniente dabuten si hubiera sido en mi época yo ya sabéis soy los ochenta cuando empezamos a mocear no el tiempo de los chunguitos perros callejeros dabuten dabuten le dice el señor bien buen siervo dice en lo poco ha sido fiel lo que le ha encargado para hacer él lo define como poco dice en lo poco ha sido fiel dice ven en lo mucho te pondré le va a poner en lo mucho en lo mucho porque ha sido fiel en lo poco en lo poco llama el de dos talentos le dice a ver el de dos talentos lo mismo que pienso en menor cantidad dice tú me diste dos y en tu ausencia he negociado y he ganado otros dos y le dice otra vez a este dabuten muy bien en lo poco ha sido fiel ven en lo mucho te pondré le da el mismo al agua al que ha ganado cinco que al que ha ganado dos a Dios no le importa la cantidad de lo que traes después de trabajar para él a él lo que le preocupa es la fidelidad con la que desarrollaste el trabajo y viene el de un talento de este no voy a perder minutos para hablar de él porque de los que no sirven de ejemplo no hay ni que hablar de ellos entonces me quedo con estos dos tanto el de cinco como el de dos les ha dicho en lo poco fuiste fieles en lo mucho os voy a poner ¿por qué le ponen lo mucho? porque fueron fieles en lo poco ¿qué nos enseña eso? que ahí no se está hablando de salvación porque si decimos que ahí se está hablando de salvación estamos manchando la cruz porque la salvación no es una heredad que se adquiere porque se ha sido fiel en una tarea no, no, no la salvación no es el pago por una obra de fidelidad hecha la salvación es un regalo por el que no se ha hecho nada pero aquí lo que se entrega es a causa de que ha visto una fidelidad en un trabajo desarrollado con lo cual no habla de salvación ¿de qué habla pues? habla de tareas y de recompensa sobre las tareas realizadas has sido fiel en la tarea llamada poco te voy a poner en la tarea llamada mucho la tarea llamada mucho son las tareas celestiales las tareas llamadas poco son las tareas terrenales hay tareas terrenales en nuestro cristianismo para realizar y habrá tareas celestiales en nuestro cristianismo para realizar ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que las tareas en el Señor no se interrumpen en la tumba las tareas en el Señor transcienden a la tumba cuando hablamos de tareas ¿de qué hablamos? cuando hablamos de tareas hablamos de propósito y cuando hablamos de propósito ¿de qué estamos hablando? del por qué y el para qué de algo propósito es por qué y para qué de algo este micrófono debe su existencia a un propósito el propósito que le dio luz a este micrófono fue amplificar la voz es decir amplificar la voz es el por qué y el para qué de este micrófono todos nosotros tenemos un propósito el propósito de Dios con nosotros gestado en la eternidad antes de que nosotros naciésemos antes de que hubiese cielo y tierra ese propósito es el por qué y el para qué de nuestra existencia ¿dónde empezó mi propósito? mi propósito empezó en la eternidad de Dios pero ¿dónde empieza históricamente hablando en términos humanos cuando soy gestado en el vientre de mi mamá? ahí nace mi propósito yo nací de mi mamá y empezó mi propósito en ese propósito hay un por qué y un para qué hay unas tareas que yo tengo que desarrollar las buenas obras que de antemano Dios preparó para mí y estoy en esta vida intentando hacer aquello para lo que Dios me permitió existir estoy intentando ser aquello que Dios soñó que yo fuese estoy transitando el camino del propósito del por qué y del para qué de mi existencia ahora pensáis acaso que de que llega la muerte de que llega la tumba ahí se agotó el propósito que Dios gestó conmigo digo no el propósito que Dios gestó conmigo tenía una parte terrenal y tenía una parte celestial la tumba no frena el propósito mi propósito transciende a la tumba yo entraré en la parte celestial y seguiré teniendo un propósito por el que Dios me creó ¿sabes por qué digo esto? porque el propósito personal está ligado a la identidad personal hay un propósito que lleva tu nombre tus apellidos el número del documento nacional de identidad ese propósito está tan apoplado a ti que Dios en ese propósito personal contigo tuvo presente la altura que vas a tener el peso que vas a tener el color de ojo que tienes pero después tuvo otro propósito distinto para ti ese otro el tuyo no tiene nada que ver con el de este el tuyo es para ti o lo haces tú o lo hace nadie porque lleva tu nombre lleva tus apellidos lleva tu altura lleva el color de oro lleva tus gustos lleva tus virtudes pero después hizo otro propósito para ti y así podría estar señalándolo a cada uno de vosotros y hay un propósito personal individual intransferible de Dios para cada uno de nosotros es decir que ese propósito personal individual intransferible está ligado necesariamente a la identidad personal si la identidad personal transcienda la tumba el propósito personal también la pregunta es ¿la identidad personal transcienda la tumba? la Biblia dice que sí ¿se acuerdan de aquella entrevista entre Moisés y Dios en la zarza que ardía y no se consumía? cuando Dios se tiene que autodefinir cuando se tiene que autodefinir Dios en aquella escena ¿cómo se autodefine Dios delante de Moisés? dice Moisés yo soy el dios de Abraham yo soy el dios de Isaac yo soy el dios de Jacob ¿dónde estaban Abraham, Isaac y Jacob a las alturas de este episodio? muertos y bien muertos pero para Dios Abraham sigue siendo Abraham Isaac sigue siendo Isaac y Jacob sigue siendo Jacob ¿por qué? porque Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos pero no solo es Dios de vivos es que les llaman a estos que ya pasaron por la tumba por su nombre de pila y el nombre de pila quiere decir que mantienen la misma identidad yo soy el lolo aquí y seguiré siendo el lolo del cielo ¿qué está diciendo Jesús? que la tumba no rompió la identidad de Abraham de Isaac y de Jacob su identidad personal trascendió la tumba y si la identidad personal trascendió la tumba entonces el propósito personal también hay una parte del propósito personal de Dios contigo que es terrenal pero hay una parte del propósito personal contigo que es celestial si eres fiel en la parte del propósito terrenal entonces entrarás a la plenitud del propósito celestial el que es fiel en lo poco entonces será puesto en lo mucho a la parte del propósito terrenal se le llama poco a la parte del propósito celestial se le llama mucho aleluya ¿sabe qué decir eso? que lo más grande lo más grande lo más grande que puedas hacer en tu propósito terrenal será más pequeño que lo más pequeño que le está esperando en el propósito celestial porque lo mejor lo mejor está por llegar cuando traspasemos los lindos de la muerte cuando entremos al estado eterno cuando queremos impresionados impactados cuando venga a recibirnos personalmente el que nos redime cuando nos abrace cuando nos diga bienvenido te estaba esperando Dios de la vida cuando evalúe las poquitas cosas que nos dio para hacer aquí y dígame fuiste fiel y saben te voy a enseñar el grueso de lo que yo tenía para ti todo eso han sido mis gajas tontines el solomillo te lo tengo reservado aquí tengo que dar una palabra aquí a los hombres y a las mujeres que estén frustradas tengo aquí que pararme tengo aquí que salir del tema para después volver tengo que darle una palabra a los hombres y a las mujeres que estén frustradas conozco a muchos hombres y mujeres frustradas preferentemente conozco a muchos siervos del señor que han sembrado mucho mucho y apenas se ponen y se ven mayores se ven mayores y dicen que he sembrado mucho me he desgastado la vida no he hecho otra cosa que sembrar para el señor y sabes que lo que se desean un poco se me acaba la vida y no veo no veo ni cañueles que me acaba la vida y no veo y cuando tengo esas conversaciones con él le digo tranquilo que a lo mejor está por llegar tranquilo que aunque tú no recibiste la siega de tu abundante siembra allí te está esperando una siega peor ¿por qué lo sabes Lolo? ¿por qué sabes tú eso? o lo dices tan solo por animarme y yo no lo sé no sé por qué me lo dijo Dios carta a los hebreos capítulo 11 en la carta a los hebreos capítulo 11 aparecen los héroes de la fe los héroes de la fe aquí están todos están en el capítulo 12 y te habla de Abraham y te habla de Isaac y te habla de Moisés y te habla de Isaías los grandes pero después te habla de estos otros sin nombre no tienen nombre estos otros están en el mismo capítulo pero ya no tienen nombre estos son los otros los otros los otros los otros fueron fieles fueron fieles fueron fieles no te olvides fueron fieles pero no recibieron lo prometido pero tú no eres Dios tú no eres formal yo soy formal tú no cumple todo lo que prometes yo cumple todo lo que prometo ¿cómo dice aquí que estos otros que no tienen nombre fueron fieles pero no recibieron lo prometido ¿qué pasó aquí? dice no recibieron lo prometido ¿sabes por qué? sigue leyendo sigue leyendo en el contexto abajo sigue leyendo porque Dios está preparando para ellos una mejor resurrección está diciendo a ti que eres parte de los otros que fuiste fiel y no recibiste en la siega de tu fielidad en la siembra a ti que no recibiste en lo prometido no te di lo prometido aquí porque estoy preparando para ti una mejor resurrección lo que aquí no te di allí te lo daré cuadruplicado no te frustres si aquí no segaste en la medida que sembraste porque lo que te dio de menos aquí te lo va a dar de más allí traspasaremos la tumba entraremos en el estado celestial y seguiremos haciendo tareas en el cielo de Dios adoraremos con misticismo sí pero haremos tareas con practicidad si alguien me preguntase aquí ¿cómo son la naturaleza de las tareas celestiales? ahí con humildad tendría que decir no lo sé no sé cómo son la naturaleza de las obras celestiales no lo sé pero te voy a dar un vislumbre te voy a dar un vislumbre que Dios me dio hay una parte en la escritura que dice cosas que oído no oyó cosas que oído no oyó y cosas que no subieron al corazón de los hombres es lo que Dios tiene guardado para aquellos que le esperan la naturaleza de las obras celestiales son más grande que lo más grande que hayas visto son más grande que lo más grande que hayas oído y son más grande que lo más grande que hayas soñado en tu corazón ¿te lo imaginas? con ese cuerpo de gloria ese cuerpo de gloria que puede aparecer aquí y desaparecer allí ¿te acuerdas del Señor Jesús con los del camino de Maús? ¿te acuerdas? va caminando con ellos va caminando con ellos y se sienta ya por la noche se pone a comer y comiendo, comiendo y desaparece desaparece ¿ojo de estas ahí? se desintegró ¿no? ¿cómo es esto? se desintegró físicamente ¿y dónde se reintegró? no lo sabemos pero se tuvo que reintegrar en algún sitio eso en el cuerpo de gloria es algo habitual eso fue una excepción y un milagro en el cuerpo terrenal de Felipe ¿os acordáis de Felipe? el que fue a bautizarle el etíope bautizarle el etíope y se desapareció ¿qué pasó ahí? que se desintegró ¿y Dios dónde lo reintegró? en el camino a Samaria ¿no? eso fue un milagro ¿por qué? porque lo hizo en un cuerpo de humillación pero eso que fue un milagro en un cuerpo de humillación es algo habitual en el cuerpo de gloria ¿eh? estoy aquí ahora estoy aquí yo me voy a hacer los brujos dirían un viaje exideral ¿no? estoy aquí en Saturno ¿no? ¿sí o no? me desintegro aquí y aparezco en Saturno ¿por qué en Saturno? ¿por qué en Saturno? ¿os habéis preguntado una vez por qué el universo es tan grande? ¿por qué es tan grande el universo? vamos a ver ¿por qué es tan grande el universo cuando tan solo hay vida en una parte tan minúscula del universo? es decir que si el universo es esta sala tan solo hay vida en esta bolsa ahora la pregunta es ¿por qué Dios hace un universo tan grande para que tan solo haya vida en la esquina de ese cúlpito? ¿es que estaría aburrido Dios? ¿no tenía que hacer aquellos seis días? Dios me voy a poner a crea pero claro la naturaleza de la esencia del ser de Dios nos enseña que Dios no crea por crear Dios no crea por aburrimiento Dios no crea porque tenga que entretenerse la Biblia dice en cuanto al ser de Dios que Dios siempre que crea crea con propósito es decir que crea con un por qué y un para qué la inmensidad del universo tiene un por qué y un para qué ¿me dejáis entrar en el terreno de la hipotética? entiendo que la inmensidad del universo tiene como por qué y para qué ser el escenario de las obras eternas del pueblo redimido de Dios es decir que en las obras eternas vamos a hacer cosas más grandes que las más grandes que hemos visto vamos a hacer cosas más grandes que las más grandes que hemos oído vamos a hacer cosas más grandes que las más grandes que en el corazón hayamos oviado las vamos a hacer con un cuerpo de gloria que se puede desintegrar aquí y hacer un viaje que dirían los brujos astral y aparecer en Saturno y vamos a tener el universo como el escenario de las labores de las obras celestiales mirad corazones esta vida es muy efímera es demasiado breve tengo 55 años ya sé que no los aparento 23, 24 tengo más pero tengo 55 es verdad Tony 55 ella me dice pero está muy guapo todavía y me anima pero tengo 55 ¿sabes? me acuerdo perfectamente el día que me casé después de conocer al señor el mejor día porque quedarían con ella me acuerdo perfectamente el día que me fui al servicio militar mi padre dijo que estar con un ensigno me acompañó me acuerdo como lloraba me acuerdo de cuando hice la primera comunión yo hice la primera comunión me acuerdo cuando mis padres me intentaron sanar de los pies que los tenía corvos me acuerdo cuando nací mi hermano y yo tenía penas y hermos me acuerdo cuando mi abuela estaba con el señor y yo tenía dolor de cabeza me cogía en su regazo me acariciaba cuando recuerdo todo eso fue ayer corazones la vida es muy corta esta vida es muy corta pero no te preocupes esta vida es solo un capítulo de un libro con inmensidad de capítulos que Dios escribió para ti de que salgamos de aquí entraremos a la verdadera vida de que salgamos de aquí entraremos a la verdadera plenitud lo mejor cariños míos lo mejor está por llegar aleluya y voy a terminar dijimos al comenzar que la esperanza cristiana hablaba de resurrección hablaba de cielo hablaba de tareas eternas y hablaba de felicidad completa la felicidad completa tan solo la vamos a tener allí todos absolutamente todos anhelamos la felicidad si le preguntas a un niño con 5 años quiere ser feliz te dice claro que quiero ser feliz si le preguntas a un adolescente con 15 quiere ser feliz te dice claro que quiero ser feliz si le preguntas a un hombre con 30 quiere ser feliz te dice por supuesto que quiero ser feliz y si le preguntas a un viejo decrépito con 99 años en una silla de ruedas quiere ser feliz te dice el viejo si quiero ser feliz la felicidad es el artículo que todos queremos poseer de hecho peleamos por ser felices pero no alcanzamos la verdadera felicidad yo he visto a gente intentar buscar la felicidad por el camino del dinero he visto a gente intentar buscar la felicidad por el camino del placer y he visto a otros intentar buscar la felicidad por el camino de la longevidad y he visto que han llegado al final de esos caminos y se han llevado la sorpresa que allí no está la felicidad he visto a hombres acumular mucho dinero y han llegado ahí al tener mucho dinero y se han dado cuenta ay aquí no está la felicidad he visto a hombres que han desgustado un placer tras de otro placer y después otro placer y de que han llegado a la cima de los placeres terrenales se han dado cuenta que ahí no estaba la felicidad he visto a hombres que han luchado contra la vejez y han alcanzado longevidad pero se han dado cuenta que en muchos años tampoco está la felicidad ¿sabéis por qué? porque la felicidad no está en el dinero ni en el placer ni en la utilidad la felicidad tiene nombre propio la felicidad se llama Jesús el que tiene a Jesús tiene la felicidad pero ¿sabéis qué? yo abracé a Jesús ya hace años en esta bendita tierra de Cataluña y cuando yo abracé a Jesús por la fe entendí que abracé la felicidad pero ¿sabéis? que aunque tengo a Jesús en el corazón y por lo tanto tengo la felicidad a pesar de tener a Jesús en el corazón y tener la felicidad no tengo la felicidad completa porque todavía estoy en mitad de un mundo caído y aunque tengo el sol de la felicidad que se llama Jesús frente a mí empecé cuando viene un nubarrón de enfermedad y me impide la felicidad completa en otras ocasiones viene un nubarrón de crisis económica y me impide ver la verdadera felicidad en otras ocasiones viene una nube de cualquier otra circunstancia y así vamos de circunstancia en circunstancia que nos van oscureciendo la verdadera felicidad porque aunque es verdad que cuando encontraste a Jesús encontraste la felicidad tan verdad como eso es que la plenitud de la felicidad no la encontrarás hasta que traspases los umbrales de la eternidad cuando dejes este cuerpo de humillación cuando tú ves el cuerpo de Dios entonces tendrás la plenitud de la felicidad la plena ausencia de cualquier clase de mal no sé si alguna vez alguno de los que estáis aquí sé que sí habéis tenido la experiencia de estar en comunión con Dios y sentir una impartición de paz una impartición de gozo cuando yo alguna vez he recibido una impartición de paz y de gozo por el Espíritu Santo yo me quedo quieto en mi ignorancia infantil cuando recibo alguna impartición de paz y de gozo yo lo que hago es que me quedo quieto porque digo no sé si me vayamos ni se vaya ni hablo ni nada ya no oro ni nada que se quede que se quede que se quede que se quede eso que a veces sentimos en una mínima expresión no es nada comparado con la plenitud de la felicidad que digamos allí no hay llanto allí no hay pena allí no hay luto allí no hay dolor allí no hay hospitales allí no hay cánceres allí no hay enfermedades allí no hay niños que mueren en la infancia allí no hay abusos de hombres contra otros hombres allí es la felicidad completa es el gozo que no tiene sombra que no pueda oscurecer que tendrá el cielo que tendrá el cielo una mujer con 30 años con marido y dos hijos contra una enfermedad el COVID de nefasto recuerdo ha estado en la UCI por 21 días ha podido salir de la UCI le han llevado a planta le han hecho una videollamada con su padre estaba también su marido su niño su madre la casa está enchida de alegría el padre a través de la cámara le dice queda poco cariño mío se terminó en unos días en breve vuelve a saludar mientras que le habla al padre la madre el marido aquella niña con apenas 30 años llora y no cesa llorar el padre se empieza a preocupar porque precibe que ya no hay el llanto de la alegría ni de la liberación sigue siendo un llanto de tristeza que otro como el cariño por qué lloras dice el papa porque yo me quiero volver a aquel lugar ¿de qué me estás hablando? durante estos 21 días el papa está en el cielo he visto el lugar del cielo he paladeado el estado celestial ¿sabes qué papa? que yo me quiero volver a aquel lugar no me digas eso cariño mira a tus niños mira a tu marido tu mamá mírame a mí no me digas eso por el fe si ya no soy el papa el cielo de los niños el cielo del marido el cielo tuyo el cielo de mamá pero pero es que he visto aquel lugar es que es que he paladeado aquel estado es que yo me quiero volver a aquel lugar se terminó la videoconferencia y el padre le echó a dormir preocupado a la media noche suena el teléfono cuando los teléfonos suenan a medianoche recoge el teléfono amedrantado hasta el padre al otro lado del hilo telefónico es la voz del médico dicen ustedes sé que el fulano su hija ha tenido una recuperación extraordinaria pero no sabemos cómo no sabemos cómo porque ha empeorado y rápidamente se nos ha ido su hija muerta y aquel hombre días después era capaz de compartir esto en un whatsapp que nos quebrantó el corazón a todos los que nos escuchamos cuando compartía esta experiencia decía que el hombre ahora entiendo ahora entiendo por qué Dios me permitió hablar con ella antes de morir me lo permitió para que yo entendiese que era ella la que se tenía en aquel lugar la única paz que tengo decía que el hombre es saber que ella está que ella está en un mejor lugar y yo digo ¿qué tiene el cielo? para que una niña con 30 años con marido y con hijos diga yo me quiero ir a aquel lugar no hay uno solo no hay uno solo de los seres queridos que nos faltan que están en el cielo ni uno solo al que le diesen la oportunidad de volver ni uno solo aceptaría dicha oportunidad los dignos de pena somos todavía nosotros no te aflijas en demasía no permitas que las adversidades que vivas sean plataformas para que te inunde la tristeza cuando la adversidad esté frente a ti ríete delante de ella y predícale a la adversidad predícale de la esperanza celestial y a medida que le prediques a la adversidad de la esperanza celestial la tristeza oirá corriendo y el gozo ocupará su lugar no quiero que ignoréis acerca de la esperanza para que no os entretencáis como los otros que no tienen esperanza porque empiezo un momento que tengan esa música creo que si ahora algo tiene que hacer Dios lo hará en este momento tira tus rostros cierra tus ojos acércate al Señor que la esperanza celestial sea el antídoto perfecto que ponga en fuga a toda tristeza que nos quiera invadir a causa de una adversidad venga tu cielo ven con nosotros Señor Jesús llévanos a la plenitud de tu realidad serón jenor 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 Mi refugio, mi amigo 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 Esta es la última actitud de los discípulos Lo último que vieron acerca de Jesús Quedaos así, mirándole El creyente está mirando por encima de las circunstancias Vimos a ti, mirándole y mirándole pero su mirada nunca le cae Sino que Esteban dice, no te miras yo sigo los consejos del apóstol sigo los consejos de Jesús puestos los ojos en el cielo y si por un momento dejarás de mirar un poquito lo de la tierra nos quedan ocho minutos de culto aprovechamos esos ocho minutos para llevarnos un poquito más lo que esta palabra cumple con lo dicho en la palabra Él levanta mi cabeza hasta que suceda antes de suceda hasta que suceda Dios 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 va a llegar yo no voy a ningún lugar no quiero llevar adoro Dios 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 ¡Gracias por ver! Cante de dolor Cante de dolor Corte a lo que pensaba De mí Cante de dolor Cante de dolor Aleluya Aleluya Cante de dolor Cante de dolor Aleluya Cante de dolor Cante de dolor Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Aleluya Aleluya Imagínatelo, imagínatelo Imagínatelo ahora Imagínate lo que es aquí ahora ¡Vamos! ¡No lo llevo ni mató! ¡Vaíme! 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 ¡Si me llevo a ganar! ¡Demínate, imagíname esta hora! Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tú ¡Vaíme! ¡Oh, Señor! ¡Vaíme! 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 Y perderme con un niño en tu vida Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Que se ahoga en mis recuerdos tu mirada Quiero amarte en el silencio sin palabras Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Que me pase mucho tiempo y que nadie diga nada Es precioso todo lo que ha dicho Yo volar, mi planeta Él es nuestro cielo El último minuto Un minuto, un minuto, un minuto Esto es solo el principio Se imaginan lo que Dios puede hacer En lo que es el cielo Sabiendo de antemano el Dios que tenemos Que va de aumento en aumento De más a más Pues tenemos Una pausa de una hora Lo que nos dé para comer Comernos todo el buffet ahora, todo Como esta mañana, no dejéis nada Y si Dios quiere No hay media, diez menos cuarto Todo lo más, ¿vale? No vamos a detenernos No hemos venido a detenernos No hemos venido a estar aquí Recibiendo esta bendición Damos las luces Y le pide este culto Con un abrazo Saben que yo no hago eso Pero hoy estoy así de sensible Denle un abrazo a la persona Que tienes al lado Y le Gracias por venir Por estar aquí conmigo Hable la luz Para que no te pude Recoger un poquito la botella Por favor Y la dejáis en las papeleras Para que esta noche Podramos estar aquí a gusto Gracias por ver el video